¿Qué ha sido un partido muy igualado en el que mi equipo ha empezado muy bien, con las cosas muy claras y atacando con mucha fluidez y en defensa con bastante solidez. Y desde un primer cuarto muy bueno a una alta calidad, a un alto ritmo, un alto rendimiento, no hemos ido diluyendo en el partido. Y en el segundo cuarto, yo creo que hemos entrado en el ritmo de Cáceres, en el ritmo que no queríamos, en el ritmo del campo a campo, de juego loco, del desorden, de llegar en transición. Y eso ha permitido que Cáceres se vaya con ventaja en el marcador. Yo creo que en este segundo cuarto se han notado mucho las rotaciones nuestras, han sido muy malas, la rotación del cinco ha sido mala, la rotación exterior no ha sido buena. Y hemos notado mucho las rotaciones, las rotaciones han sido para nosotros un lastre y para Cáceres le han dado vida. Yo creo que en el primer y segundo cuarto nuestro juego de poste bajo de exterior ha sido muy bueno, nuestro juego en conjunto ha sido muy bueno. Fran ha dominado el poste bajo y hemos controlado muy bien la llegada de los tiradores de Cáceres, el bloqueo directo sobre todo de World y de Racocevi, no lo hemos permitido anotar con facilidad. Cuando en el segundo cuarto han tenido muchos más campos, han podido correr desde nuestro fallo, pues ahí han podido atirar con más facilidad y ha sido cuando se han ido en el marcador. Después del vestuario creo que hemos salido muy serios, con las cosas otra vez muy claras, hemos hecho un muy buen tercer cuarto, 14-18, con acierto desde el tiro de tres, sobre todo con un Frank dominante en el poste bajo. Y Cáceres sobre todo viviendo, viviendo de rebote ofensivo, viviendo de muchos unos contra unos que no han hecho mucho daño y sobre todo de un acierto de tres que en este cuadro, sobre todo de la mano de Sergio Pera, ha sido importante. Y llegando a un final muy igualado, a un final en el que yo creo que podría haber ganado cualquiera, ha sido un caracruz y al final, bueno, pues tienes ahí un balance que hacemos, que lo hacemos mal, dejamos a Sergio Pérez solo, nos mete un triple, después de un tiempo muerto perdemos un balón y yo creo que Cáceres en el último cuarto, en el último cinco minutos ha tenido mucho más acierto que nosotros, en los mismos tiros ha metido más que nosotros. Pues una victoria que puede haberse llevado cualquiera, pero que al final se lleva Cáceres, ¿no? Merecida, hubiese sido merecida para los dos, en un partido muy competido y un partido muy equilibrado. Al final, bueno, hemos notado algunas cosas, ¿no? Como sabréis, al final Frank Guerra ha llegado fundido, ha llegado fundido, pero porque es que no tenemos ahora mismo, más si no nos da una rotación fiable, ¿no?, en el cinco. Y ni mucho menos me voy a quejar de mi plantilla, ¿no?, pero ha habido algunas rotaciones que para nosotros no han sido buenas. Felicitar a Cáceres, felicitar a Cáceres por una buena victoria en su línea de trabajo, en su línea de rendimiento o por llevar, ¿no?, durante… Yo creo que ha habido 20 minutos de cada equipo, durante sus 20 minutos llevar muy bien el partido a su ritmo, al juego de campo a campo muy rápido. Y, sobre todo, nosotros, cuando hemos llevado la dominancia en el primer, tercer, cuarto, yo creo que no hemos sabido aprovechar la superioridad, el buen juego, las buenas sensaciones, para irnos incluso un poco más en el marcador, ¿no? Yo solo puedo estar orgulloso del rendimiento o de mis jugadores de creer hasta el final en la victoria. Creo que casi todos han dado lo máximo para sumar la victoria. Creo que hay gente que puede sumar mucho más en este grupo. Una derrota dolorosa, porque nos aleja de los primeros puestos, porque al final, por el juego y por cómo hemos llegado al final, la suerte no ha estado de nuestra parte. Pero yo creo que somos un equipo al que no puede vivir de la suerte o no puede llegar a finales contra… Con todo mi respeto con equipos como Cáceres, llegar al final dependiendo de un cara o de una cruz, ¿no? Creo que debemos trabajar mucho más serio durante el partido para llegar en campos como estos, sabiendo que Cáceres, el potencial exterior que tiene, para no llegar a jugarnos la cara a la cruz. Felicidades a Cáceres. Felicidades a mi amigo Oñete, que todo lo que le pase me alegraré por él. Y nada más. ¿Preguntas? ¿Qué ha pasado en esa última jugada que, cuando ha decidido la opción de estatal, se ha pasado la posesión y al final la otra piedra con la bola? Pues mira, faltaban 12 segundos. Hemos hecho una buena defensa y con 12 segundos hemos recuperado el balón, ¿no? Hemos ido rápido a atacar, pero algunos de los míos se han olvidado que íbamos tres abajo. Y es verdad que Warren Ward ha defendido muy bien a Edu Durán, que es el que tiene la opción de tiro, pero yo creo que la decisión ha sido errónea, ¿no? Deberíamos habernos ocupado mejor los espacios, haber movido el balón, haber penetrado, haber atraído a la defensa y haber buscado, como fuese, un tiro de tres puntos, ¿no? Yo creo que también ha pasado demasiado tiempo, creo que la garasta franquerra faltaban tres, cuatro segundos, pero bueno, al final no ha sido una buena decisión, ¿no? Es verdad que Edu Durán, al verse tan bien definido por Wall, ha decidido dársela a Fran, pero ahí deberíamos haber tomado otra decisión. Bueno, son decisiones que hay que tomar en décima de segundo y al final, pero bueno, no todo depende, ¿no? El partido no depende de eso, hay otras muchas cosas que podría haber hecho mejor. Bueno, pues complicados como todos, porque cuando juegas contra un equipo como Melilla, pues tienes que tomar decisiones tácticas. Muchas veces contra un equipo tan sumamente completo no puedes tapar todos los agujeros posibles, tienes que renunciar a algunos. Hemos optado por intentar parar las situaciones de bloqueo directo de Dani Rodríguez y Fran Guerra, que creo recordar que han hecho, cuando vea el partido lo comprobaré, pero creo que cero puntos en situaciones de pick and roll central, donde son tremendamente efectivos. Y teníamos que minimizar dos cosas, poste bajo de Fran Guerra, quitando el centro y haciendo la ayuda por la línea de fondo. En algunos momentos lo hemos hecho muy bien, en otros nos ha costado alguna que otra canasta. Y ese tipo de defensas, pues ha hecho que Juran nos haya metido 21 puntos en los dos primeros cuartos. Les ha mantenido en el partido, porque, bueno, es que son 21 puntos en dos cuartos. Pero luego hemos ido solventando ese problema, ya hemos conseguido que solo hiciera tres en el resto del partido. Nuestra defensa ha ido subiendo, eso nos ha permitido jugar con más ritmo. Y luego los momentos importantes, pues creo que hemos mantenido la cordura en casi todas las acciones. Creo que excelente trabajo de Gravauskas y de Ola en la defensa y en la definición, en las bolas que le han llegado cerca del aro. Muy bien, Paul Oliver y Dani, que en el momento oportuno han cambiado el ritmo del partido. Muy bien, Guillermo Corrales, que haciendo cero puntos es capaz de hacer 15 de valoración. Lo cual, meter, no solo meter, en el baloncesto. Muy bien, Warren, que nos ha mantenido en el partido a nivel de puntos. Excelente Luis Parejo en la defensa de primera línea al base, cuando ellos nos posteaban con todos sus jugadores, porque son tremendamente grandes. Ro está completamente cojo y ha jugado, ha hecho lo que ha podido. Pero bueno, siempre está Sergio Pérez, que él nunca falla. Y hoy Nico no ha estado tan acertado a la hora de anotar, pero nos ha ayudado al final en las situaciones de mantener la calma y de crear una expectativa sobre su defensa que ha permitido a otros jugadores anotar. En líneas generales estoy feliz por mis jugadores, porque creo que no merecíamos ganar un partido así. No soy de los entrenadores que se ponen medallas cuando ganan partidos de este tipo, ni me rasgo las vestiduras cuando pierdo tres seguidos. Yo creo que hay que tener calma. Y ahora estamos en una buena posición y disfrutarlo, a disfrutarlo. ¿Preguntas? Bueno, sí, yo antes de terminar sí que me gustaría felicitar a toda la afición del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Son navidades, son unas fiestas que para mí son muy importantes y siempre las vivo en familia. Me considero familia del baloncesto cacereño y les deseo a todos los seguidores, los no seguidores, unas felices fiestas y que disfruten muchísimo con su familia. Y a todos vosotros, por supuesto, a todos los periodistas, disfrutad y pasadlo bien. Y cuidado, cuidado, que luego hay que volver a trabajar pronto, ¿ven, chicos?